Estilocratas, es un gusto como siempre saludarlos y estar con ustedes en estas cápsulas. Como ya les hemos dicho, Robert Greene es un autor audaz, sagaz e instructivo. Plasma 48 leyes fundamentales que a lo largo de la historia de la humanidad han regulado el poder. Por ello hoy, en Estilocracia, te explicaremos una de estas leyes donde utilizarás la franqueza y la utilizarás para desarmar y lograr tus objetivos. ¡Y dale like a este video! La ley 12. Utilice la franqueza y la generosidad en forma selectiva. Esta ley nos dice que un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia aún al individuo más desconfiado. 2. Cumplir el objetivo. Una vez que la sinceridad empleada haya abierto una brecha en la armadura del otro, podrá manipularlo y embaucarlo a su antojo. Asimismo, un obsequio oportuno podrá cumplir el mismo objetivo. 3. Estrategia. La esencia de esta estrategia es la distracción. Distraer a la gente a la que quiere engañar le dará tiempo y espacio para hacer las cosas sin que ellos se percaten. Un acto de bondad, generosidad u honestidad es la forma más poderosa de distracción porque desarma las sospechas de los demás. 3. Convierte a las personas en niños que aceptan ansiosos o cualquier tipo de gesto afectuoso. 4. Jugar con emociones. Al jugar con las emociones de la gente, los actos de bondad, generosidad u honestidad calculada, por ejemplo, pueden convertir a cualquiera en un niño crédulo. La estrategia debe ponerse en práctica con cautela, ya que si los demás advierten las verdaderas intenciones, la decepción que experimentarán se convertirá en odio y desconfianza, salvo que consiga dar a su gesto una apariencia por completo sincera. Absténgase de jugar con fuego. 5. Nota extra. Esta ley salió de la historia del duque Wu de Cheng en la antigua China. Se dice que cuando el duque Xien de Qing estaba por invadir Yu, regaló jade y un tiro de caballos a los habitantes. 6. Cuando el conde Qi estaba por invadir Zhou Yu, les regaló grandes carruajes y de ahí proviene el refrán 7. Cuando estés por tomar, debiera andar. 8. De Hans Fei Xi, filósofo chino del siglo III a.C. Estilo que tan, esperamos que esta ley sirva no solo para desarmar a tu enemigo, sino para lograr un objetivo digno de honor y grandeza. El poder tiene muchas formas de crecerse y sin duda esta es una de ellas. Coméntanos qué te parece y en qué lo pondrías en práctica. Si te gustó este video, compártelo. Y no olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima. Estilócratas, muchas gracias.